¿Qué queda hoy de aquel verano de 1958 en el que un buen día, en el lujoso vestíbulo del Hermitage? Mi vida se puso a vacilar. Dirigida por Patrice Leconte. No te pasa solo a ti, yo también me vuelvo loca. El perfume de Yvonne. Tenga cuidado con ella, no hay que perderla nunca de vista. En julio, en campus.